Seguimos con la profundización de la vida Escrito por el señor Bergelinger La vida te rompe en tantas partes Cuantas sean necesarias Para que la luz penetre en ti Ay La vida te rompe en tantas partes Te rompe y te quiebra en tantas partes Como sean necesarias Para que por allí penetre la luz Si ya nos hay que rompernos Es moronarnos para volver Moronarnos para volver a construirnos Si Si Definitivamente si La vida te rompe en Te rompe y te quiebra en tantas partes Como sean necesarias Para que por allí penetre la luz Mi primera maestra de constelaciones Decía Flojitos y cooperando Generalmente nos ponemos tiesos Y nos resistimos Y Mi quiropráctico me dijo que Me caía Que les gusta medio metro Y sentí que me caía en un abismo Y me dijo es que usted sintió miedo Dije si Sentí miedo Y dos o tres semanas después Me volví a caer De más altura Es decir yo de pie En la auto estaba sentada De pie Y Y Solo Me dejé caer Cuando vi que me iba a caer Dejé de resistirme Y He observado a mi sobrino nieto Sobre todo el menor Que tiene Cumple dos años Dentro de Cuatro semanas El 22 de septiembre Y se cae con tanta facilidad Y así claro Flojitos y cooperando Para que la vida no nos rompa Ni quiebre en tantas partes Y si lo hace Duele a menos Por supuesto Muchas gracias Gracias